Pero ahora sí me gustaría agarrar para el lado de López Rueda, porque después lo que sucedió con el cajado de Evita también lo tiene como personaje, ¿no? Les decía, en 1951 conoce a Victoria Montero, ella estaba trabajando de policía. Y bueno, se copa con la biblioteca que había ahí, había mucha literatura de Rosa Cruz. Ahí conoce también estos escritos de esta mujer, de Josefa Rosalía Luque Álvarez, y, o sea, Hilarion del Monte Nevo. Se copa, los lee una y otra vez, sobre todo Civilización Adámica y Arpas Eternas, eso que les mencionaba hoy. También lee ahí a Max Heindel, el concepto Rosa Cruz del Cosmos, pero sobre todo conoce ahí a un autor que sería, creo yo, el que más me influyó, que era Arnoldo Krumpheller, más conocido como Maestro Huiracocha, que era un mazón, Rosa Cruz, y en realidad había nacido en Alemania en 1876, y muy joven se fue a vivir a México y recorrió Latinoamérica. Era un poco en la línea, se manejaba un poco en la línea de la teosofía, su filosofía, ¿no? Pero también en el ocultismo más clásico, al estilo de Elifas Levy y Papi, ¿no? Creo que tuvo influencia un poquito también en las escuelas mexicanas de Gnosis, de Samael y todo eso también. Sí, iba a llegar a eso. Ah, perdón, perdón. Tuvo contacto con Aleister Crowley, porque la OTO, o sea, la Ordo Templi Oriente, originalmente era una orden alemana, de la que luego Crowley prácticamente se adueñó, ¿no? Y el contacto que tuvo con Crowley lo tuvo para ser una especie de rama latinoamericana de la OTO, y la llamó en realidad Fraternitas Rosacruciana Antigua, o sea, Fraternidad Rosacruciana Antigua, ¿no? Esto lo fundó en México y en Colombia, y ahí precisamente viene, en Colombia, ¿no?, donde entra en esta escuela Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que sería conocido como Samael Aún Weor, ¿no?, y que fundaría esto del neo-gnosticismo. Hay un meme entre ciertos grupos esotéricos que lo llaman Samael Aún Weor. Está bien. Libros escritos en mayúsculas, ¿no? A mí siempre me divertía la redacción. Si usted no comprende esta verdadera doctrina, está condenado. Eran muy los de Samael, era así como... Pero vos sabés que viene de Krumheller, si vos agarrás el tatuámetro o el biorritmo, y esos libros del chabón tienen mucho eso de... Tiene más o menos un texto normal y ¡pah!, unas mayúsculas terribles. Porque el hombre en el cosmos... Tal cual, tal cual. Eran como muy sensacionalistas, ¿no? Y López Rega, vos agarrás Astrología Esotérica, el libro, uno de sus libros, y es exactamente igual. Vos ponés un texto de Krumheller y un texto de López Rega y parecen el mismo escritor. No estoy acusando de plagia, no me importaría tampoco. Era un estilo, me parece que era un estilo. Era un estilo declamatorio, ¿no? Sí, sí, el estilo... Muy claro, claro. Muy... te lo imaginás, viste, declamando en un español semicastizo, ¿no? Porque el hombre en el cosmos, viste. Yo me acuerdo, uno creo... Es como el que escribe con mayúsculas en el WhatsApp y uno ya sabe que está gritando. Exacto, exacto. Yo me acuerdo, no sé si era uno de Krumheller o de Samael, pero era... Quien no ha entendido la doctrina de los múltiples yoes, está condenado a la digreación absoluta y vivirá peor que en los peores de los infiernos. Sí, todo en mayúsculas, y vos decías, pará, hermano, bajá dos cambios. No me grites. No me grites. No grites. No grites. Claro, exactamente. La doctrina, un poco hablando de doctrinas, la doctrina un poco que seguía Krumheller en esta escuela, era una cuestión entremazónica, por los grados, teosófica, por, digamos, cosmogonía en general, y además tenía el condimento, llamémosle, de color, que practicaba el sexo libre. Ah, pa. Algo bastante adelantado para la época, porque estamos hablando de años tempranos. 50, ¿no? A ver la escuela. Sí, por ahí, 40 y pico, 50. Esto, digamos, es un poco lo que comenzó a leer López Rega cuando estaba ahí con su maestra, ¿no? Esa era la biblioteca de López Rega, entonces. La biblioteca de ahí que tenía Victoria Montero, ¿no? Sí, sí. Ahí se empapó bastante de todo esto. Y te hago una pregunta, Sirius, entonces Evita tenía contacto con todo este tipo de literatura. Probablemente lo tuviera, no sé si ella especialmente... Quizás no se puso a leer todo ese tipo de cosas. Sí, a esta mujer, pasa que esta mujer, Victoria Montero, se dedicaba mucho a la caridad, había sido, ya les decía yo, había sido enfermera, había sido partera. Venía más, creo que contacto con Evita venía más por ese lado, y Evita creo que también le había donado cosas para esa caridad que ella hacía, ¿no? Pero bueno, por el lado de lo espiritual, sí, la otra, esta mujer, Victoria Montero, le había dicho que era una enviada de Dios, así que algo de eso había. También se decía que había como sesiones de mantras, lo cual no sé si ya lo hacían en la época que Eva la vio, en el cuarenta y pico. Acá estamos hablando ya en el cincuenta y uno, en López Rega. López Rega ahí también conoció a dos personajes que después volverían a aparecer en su vida. Uno era Dalton Ross, un economista y gerente de bancos en Brasil. Era mazón el tipo. Y también a Claudio Ferreira, que era practicante del Umbanda. Y ahí le empezó a interesar a López Rega. Ya le interesaba la masonería y ahí. Si a eso los conoce cuando entra en contacto con esta logia Anuel o Anahel, ¿cómo es? Anahel, Anahel. No, 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 esto es antes. No, 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 esto es antes. Esto es acá en Corrientes, en la casa de Victoria Montero, porque esta gente también acudía ahí a estas reuniones espirituales. A la gente de Anahel, ahí vamos, las conoce porque en su primer libro esta astrología esotérica lo escribe en 1962. Lo publica por suministros gráficos, que suministros gráficos era el lugar donde se reunía la logia Anahel. Era uno de los lugares donde se reunía la logia Anahel. La logia Anahel había sido creada por un... Algunos dicen que era brasilero, otros dicen que era argentino o brasilero argentino. Un hombre que se llamaba Héctor Cabiglia. Cabiglia era peronista ya. Estamos hablando del año 60 y pico, ¿no? Acá el peronismo ya está prescrito. Perón está... Evita ya obviamente había fallecido. Perón está en España. Y ya se había juntado con Isabel. Yo para ponerlos más o menos en contexto. Mientras López Rea estaba acá en la Argentina, lleva su libro ahí a suministros gráficos. Hablando con esta gente, agarra un laburo ahí, agarra trabajo ahí en la imprenta. Termina de presidente, pues. ¿Cómo? Termina de presidente de suministros gráficos. Me parece que sí. Me parece que sí. Más adelante. Se hace cargo de la imprenta. Claro, empecé a conocer a esta gente... Que había caído con un título esotérico y había terminado así como dueño. Sí, una cosa así. Antes cantaba Bolero. Es la vida más interesante que he conocido hasta ahora en este último mes. Hasta ahora viene de película la cosa. Sí, sí. Y faltan... Era más vida que el diegote de López Regas. No era tan malo al final. Pará, pará. Ya, hasta acá viene todo más o menos bien. Las pelis de Scorsese son así. Las de Scorsese, si vos bien empatizás con los personajes y cuando... Hasta que empieza. Hasta que empieza la ola de asesinatos. Hasta que alguno bombardea, viste. Hasta que empieza. Hasta que aparece un... Bombardea la plaza. Hasta que empiece. No, qué mal. No, bombardea la plaza. Bueno, entonces estamos en el 60 y pico, ¿no? Perdón. Sí. Les decía, empieza a conocer a esta gente de la logia de Anael. Uno de ellos es José Miguel Bani, apodado El Gordo, que lo presenta con Julio César Urien, que era el cabecilla, digamos, de la logia Anael. Ya les digo, Anael había sido creada por este hombre, por Héctor Cabiglia, que para el año 60 y pico ya había fallecido. Y supuestamente Anael en ese momento significaba Asociaciones Nacionales Americanas en Liberación. ¿Qué pasaba? Les decía, el peronismo estaba prohibido en la Argentina, lo habían prescrito. Y los peronistas muchos se reunían así, ¿no? En una reunión medio clandestina. Y bueno, esta era una rama mística del peronismo, ¿cierto? Eran muchos, bueno, eran todos militantes peronistas. Había algunos militares del GOU. Sí. Y ya les digo, gente interesada por, además, cuestiones espirituales. Este Cabiglia era un personaje súper interesante y es el primero que hace mención de las manos de Perón, mucho antes, porque se murieron en el año 70, mucho antes de saber de lo que sucedería con las manos de Perón, ¿no? Después. Él decía, en esta teoría, esto es muy bueno que la gente escuche. Él decía que Perón era un conductor cósmico. Era una especie de antena de la energía cósmica. Y las manos de Perón, ¿vieron cuando sale Perón al balcón y levanta las manos como hacia el cielo? Él decía que levantaba sus manos hacia el cosmos, recibía la energía del cosmos, y después cuando bajaba la mano hacia la muchedumbre, los obreros, los descamisados, él transmitía esa energía directamente como una especie de, ¿no? Doctor ahí de la energía cósmica. Eso era un poco lo que decía Héctor Caviglia, el fundador de Anael. Así que fíjense que, loco, pues ya una especie de referencia a las manos de Perón, ¿no? Después tenían otras creencias, por ejemplo, como ya existía en Anael, existía la idea de la triple A, pero la triple A no tenía nada que ver con la lucha contra el comunismo. Era otra sigla, ¿no? Era la triple A más piola. Era más copa. Pero estaba, al contrario, estaba marcada en una cuestión que era la unión latinoamericana antiimperialista, y la triple A significaba Asia, África y América. Sí. América refiriéndose, obviamente, a todo el continente americano, ¿no? Y decía Urién, que era después el cabecilla que quedó después de Caviglia, que había en Latinoamérica como una especie de triángulo de fuerza entre tres puntos. Uno era en Buenos Aires, donde estaba la vibración justicialista, así decía. Otro estaba en Lima, donde estaba el socialismo incaico, y otro era en San Pablo, donde estaba el cristianismo revolucionario. Me parece que el socialismo incaico todavía permanece, y tiene aristas que son incluso el comunismo interplanetario. ¿Cómo se llama el de Antonio Córdoba? Alfa y Omega. Alfa y Omega. Es el comunismo interplanetario o algo así. Debe ser una evolución de ese socialismo incaico. El posadismo. El posadismo, pero es más trusquista el posadismo, ¿no? Claro, el posadismo aparte del argentino, ¿no? Claro. Claro. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, ya les digo, ahí se reunía la loja Anael, donde lo reciben a López Rea. ¿Y qué pasó? Una de las cosas que había dicho Caviglia antes de morir era que una especie de profecía que tiró así, porque Perón volverá a la Argentina de la mano de Anael. Había dicho él, ¿no? Eso dijo Caviglia. Caviglia, antes de morir, ¿no? Después quedó Urien, César Urien, en la conducción de Anael. Entra López Rea. Pero, perdón, acá ya estamos metidos, antes de López Rea ya estamos metidos en un trip totalmente mágico para político, ¿no? Ya estaba el caldo de cultivo para todo lo que vino después. Claro, porque tenemos... Acá yo creo que hay una cuestión muy mesiánica, ¿no? Con la figura de Perón y todo eso, ¿no? Claro, era el conductor cósmico de repente en el exilio y había toda una organización místico-política que lo iba de alguna forma a rescatarlo, a traerlo de vuelta para que lograra la unidad latinoamericana y lograra conformar la triple A, ¿no? La unión entre África, América y Asia, ¿no? Con tres puntos también. Exacto. La revolución de Mao... Es que uno lo piensa a veces muy local, pero la... ¿Cómo te puedo decir? La percepción de esa época, y uno puede argumentarlo muy bien, es que era la tercera vía, o sea, era algo a nivel global, como que Perón era el iniciador de una nueva vía. Sí, y que tomaba la figura de Mao, a pesar de ser comunista, tomaban igual la figura de Mao para contraponerla al comunismo marxista y tenían la Revolución de Argelina en ese momento, que fue algo muy importante en su momento, una escuela revolucionaria, casi lo que ocurre con el Frente de Liberación de Argelia, ¿no? Que está bien, ¿cómo se dice? Mostrado en la película de Ponte Corvo, ¿no? La batalla de Argel. No, de Costa Gabras. No, no, la de Ponte Corvo es la batalla de Argel, que es como una película que es... Sí, pero creo que es de Costa Gabras esa, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 bueno. Después lo vemos. Es una... A mí me parece que era de los hermanos Guayas. No, pero es muy buena. No, yo me acuerdo de la de Ponte Corvo, porque lo vi en un ciclo en la cual como que mostraban que era una escuela revolucionaria, tanto de la izquierda como de la derecha, como que mucha gente aprendió a organizar las guerrillas urbanas en Latinoamérica viendo esta película. Viendo la película, así que te muestra la guerrilla adentro. De Argelia, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces es como que habían puntos donde habían grandes movilizaciones que estaban ajenas al imperialismo norteamericano y al comunismo ruso. ¿Usted dice que la gente aprendía de la guerrilla viendo una película? Sí. Sí, 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 sí. Los montoneros aprendieron a organizar viendo la batalla de Argelia. Ah, entonces era como el primer cosa de YouTube, así que uno encuentra así el tutorial. El tutorial era el tutorial. Así lo consumía mucha gente. Ah, bien, bien, bien. Ahora me tranquilizo, ¿no? Bueno, también, entonces se puede hacer. ¿Qué hacemos que no estamos así en la guerrilla si tenemos YouTube ahí? Debe haber un tutorial, ¿no? Nunca he buscado un tutorial para ser guerrilla. Sí. Bueno, gente, retomamos un poco. Retomemos, retomemos. Volvamos, Anabel. Sí, sí, volvamos de la triple A. En el año, claro, en el año 1965 Perón mandó a Isabel a hacer una serie de trámites, ¿no? Cosas. La mandaba como emisaria, ¿no? De él. También venía a ver gente. Hay que pensar que también Perón allá de alguna manera ha mantenido. Porque esa gente de Anabel también le mandaba un dinero. Pero también se mantenía sobre todo gracias a los aportes de un gran amigo suyo de Perón, ¿no? El empresario y multimillonario Jorge Antonio que le mandaba, lo bancaba, digamos, ahí en Madrid. Bueno, ¿qué pasa? En 1965 María Estela Martínez de Perón cae ahí en la casa de Bernardo Alberti, que era uno de los miembros de Anabel. Y ahí lo conoce a López Rega. López Rega que era un tipo que no sé si hubieron ustedes alguna vez la figura del vicir en la digamos en la mitología así un poco como de las mil y una noches eso, el vicir que siempre le está hablando al oído al rajá, ¿no? Sí. Bueno, López Rega era un tipo así muy que llenaba la cabeza enseguida, ¿viste? López Rega fue derecho a Isabel y la fascinó. La fascinó con los conocimientos esotéricos. Una especie de Rasputín, digamos. Claro. Ahora, digamos, ¿y por qué Isabelita le habrá traído tanto esto? ¿Por qué le habrá fascinado tanto a la figura de este tipo que hablaba de esoterismo y que tenía conocimiento? Y ahí entra un poco su historia personal también. Acá hay otra rama del esoterismo peronista que nunca se habla que es que a ella la criaron dos espiritistas, un matrimonio espiritista. Ella no se crió con su familia, Martínez, sino que se crió casi como si fuera su propia familia la familia de José Cresto. José Cresto era una especie de curandero de barrio que se dedicaba al espiritismo, él y su mujer. Su mujer se llamaba, me había anotado por acá, pero su segundo nombre, creo que era Soy la Isabel, no sé, una cosa así. Y María Estela tomó el nombre de Isabel de su madrastra, digamos. Así que ella estaba metida en el tema del espiritismo también desde jovencita, y este señor era, digamos, el típico curandero de barrio de antes, no sé si se acuerdan si conocieron alguno, estos que iban a la gente, los vecinos, que les dolía un hueso, conozco a los huesos, resate tantos padres y no es que, bueno, ella se crió una familia así. cuando lo conoció a López Rega, López Rega abrió su cola de pavo real esotérico, ¿viste? Y la fascinó, porque el tipo realmente había leído mucho más. José Cresto, en cambio, era un tipo más de barrio, no tenía ese, digamos, background. No tenía tanta formación. No tenía una formación así más. López Rega tiene un libro, perdón, tiene un libro que es como de cartas astrales de grandes líderes, ¿no? ¿Puede ser? Como de Napoleón, de... Este libro que te mencioné, el primero que publicó, que se llama... Astrología esotérica. Astrología esotérica tiene un montón de cartas astrales. Capaz que está ahí, está dividido en varias secciones, tiene como 700 y pico de páginas. Sí, sí. Es un libro rarquísimo tiene cartas astrales, tiene... Lo digo proyectándome en lo que podría ser una charla entre López Rega e Isabel con qué podría estar flasheando y imaginate que el tipo te dice, no, porque Napoleón tenía Luna en Escorpio y... Y cuadratura en Plutón. ¿Con qué la habrá conquistado? Decís vos. Y apasionante. Imagínate estar ahí y escuchar con qué le chamulla López Rega a Isabel. Bueno, López Rega tiene... Creo que tiene una agenda astrológica también, ¿no? Aparte, o sea, cuando él saca su astrología esotérica y se hace cargo, ¿no? De la presidencia de la imprenta, luego saca una agenda astrológica como para recaudar fondos, porque parece que él tiene un tema con el impresor que no le quiere garpar el libro en un primer momento y luego como que le lleva un plan de negocio para ver cómo pueden recuperar la plata y le ofrece imprimir una agenda esotérica para el día a día. ¿Qué día es el mejor para ir a buscar la búlula? ¿Para bajar la astrología al pueblo? Hay una anécdota que la vendían en una cancha. Esa agenda, no sé, la cancha que... No sé si... No me acuerdo qué tipo, no era uno de los más grandes, digamos. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que tanto fue que le doró la píldora López Rega a Isabel que ella misma le pidió que se vuelva con ella a Madrid y este es otro dato de color. En Madrid el que estaba ocupando el lugar que después ocuparía López Rega era el mismo José Cresto, el padrastro de Isabel, ¿no? De Isabel. Que hacía como un poco entre mucamo y secretario de Perón, ¿no es cierto? Cuando llegó López Rega bueno, se vio desplazado y se volvió para la Argentina, creo. Así que bueno, esto, un poco lo que pasaba López Rega hasta que llegó a Perón, digamos, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a retroceder un poco, ¿les parece? Volvemos con lo de Eva. Sí, sí. Volvemos con la muerte de Eva. Bueno.